Fin de dos días de cumbre de la OTAN en Vilna, capital de Lituania, en que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no ha conseguido una invitación formal ni una fecha concreta de cuándo va a poder entrar Ucrania dentro de la OTAN. Los aliados se han asegurado que esto se va a producir una vez la guerra haya acabado, pero aún así Volodymyr Zelensky sí que ha conseguido las garantías de seguridad por parte de los países del G7 que llevaba semanas pidiendo. Los países del G7 han ofrecido un plan a largo plazo en que ofrecen todo tipo de asistencia militar, financiera, también en ciberdefensa, también en inteligencia y en entrenamiento de las fuerzas armadas ucranianas para que estén lo máximo preparadas para una vez puedan entrar dentro de la alianza. Y esto es lo clave porque estas garantías se van a extender hasta que Ucrania pueda formar parte dentro de la OTAN. Los aliados han asegurado que ahora mismo, tras esta cumbre, Ucrania está más cerca que nunca de la alianza. De hecho, se le han ofrecido una serie de contrapartidas y de garantías que no se habían ofrecido nunca hasta ahora ningún país que no formara parte de la organización de esta cumbre. También se ha celebrado el primer consejo formal entre Ucrania y la OTAN en que se va a reforzar la cooperación entre ambos bloques, una cooperación entre iguales a la espera de que en el futuro se puedan convertir en una cooperación entre países aliados. La alianza considera que ahora mismo, a pesar de que no se ha podido producir esta invitación formal, Ucrania en el futuro sí que formará parte de la alianza, a pesar de que Volodymyr Zelensky esperaba algo más. Paralelamente a esta cumbre también se ha conseguido que Suecia, en un futuro próximo, pueda convertirse en el nuevo miembro de la alianza porque Turquía ha avanzado que desbloqueará su adhesión. El Parlamento turco ahora tendrá que formalizar la ratificación de la entrada de Suecia, aunque no hay una fecha concreta. Erdogan ha asegurado que se pueda producir lo antes posible. ¡Gracias!